...al otro lado de la línea de Skype, Ariel Alfredo Montenegro. Ariel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Que te he cogido un poco atropellado, que vienes del supermercado, si no me equivoco. Sí, me he cogido subiendo el ascensor y no podía coger, perdone. Nada, nada. Entonces, queríamos llamarte Ariel... Queríamos llamarte Ariel porque hoy, esta semana, se hacía oficial tu marcha de Ciudad Jardín después de seis años. Ahora hablamos del Córdoba y de Lucena, pero queremos que nos cuentes, que nos resumas esa etapa de seis años... ...que para ti ha sido muy provechosa en lo personal y crees que es el momento de iniciar otros retos. Parece que se nos ha quedado pillado, Ariel. Ahora triste, nostálgico por el tema... ¿Ahora me escuchas bien? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, cuéntanos, Ariel, que te comentábamos, ¿no? Esa etapa de seis años que cierras en el Ciudad Jardín. Sí, un poquito de nostalgia tienes ahora por todo el tiempo que has pasado y la verdad que sí, que en estos días uno está más complicado y está un poquito más nervioso. Pero bueno, es para descargar los seis años que hemos tenido ahí a División de Honor. Este equipo se ha mantenido en División de Honor por las circunstancias que han pasado. La verdad que hemos conseguido algo histórico en el club y, bueno, poco a poco íbamos posicionándolo a nivel institucional sobre Córdoba. Ser el segundo equipo de la ciudad no es nada fácil y a pulmón, ¿no? Con un trabajo excepcional de la directiva, con Rafa Canales, que era mi mano derecha, con Alfonso, conmigo, con los jugadores. Darles las gracias a todos los jugadores que tuve durante las seis temporadas que han defendido esa camiseta con mucho honor. En Córdoba, uno de los proyectos en los que te hemos visto involucrado es la organización de la Quality Cup. No sé si por ahí va a los tiros, Ariel Montenegro, ¿qué otros proyectos tienes en mente? No, bueno, ese es un proyecto que llevamos a cabo, llevamos dos años, este va a ser el tercero. Estoy haciendo un máster, no estoy aburrido, la verdad que estoy ahora esperando a que suene el teléfono, que seguramente en este día seguirá sonando como lo ha hecho durante este tiempo, y esperar alguna oferta y manejar esa situación. Por ahora estoy tranquilo, haciendo lo que me gusta, estar con la familia ahora e intentar pasar este tiempo que es un poco complicado. Supongo, Ariel, que uno de tus sueños, una de tus aspiraciones sería entrenar al Córdoba. Supongo que sí, donde dejaste huella como jugador. Sí, a quien no le gustaría entrenar al Córdoba, pero sé que todavía es pronto, sé que tengo que dar los pasos cortitos y fuertes como para ir día a día y creciendo como entrenador. Y bueno, poco a poco iremos quemando esa etapa, todavía soy joven y todavía me queda un futuro entrenador por delante. También, para el que no lo sepa, Ariel Montenegro jugó en Lucena, en el Lucena, no en el ciudad de Lucena, y posteriormente pasaste por el Peñarroya. Lucena está a 180 minutos de subir a segunda división B, ¿qué opción le ves? Ojalá, ojalá que pueda subirlo. He estado siguiendo durante toda la temporada, he hecho una grandísima temporada, junto a Fuente Genil, que también ha hecho una gran temporada. Y bueno, tendrá que jugársela, tiene un puesto complicado el primer partido, porque también los cuatro que han llegado ahí se han merecido estar ahí, la verdad que son muy buenos equipos. Conozco al entrenador del Jerez porque fue entrenador mío cuando estuve en el Hércules, y es un partido complicado, la verdad. Pero bueno, el ciudad de Lucena tiene un gran equipo, y ojalá que pueda, como un cordobés y como un cordobés más, ojalá pueda dar ese salto de calidad y subir a segunda vez. Recordamos rápidamente, ya está designada Marbella como sede, el municipal de Marbella y las instalaciones del Marbella Fútbol Center, será a finales de julio, se la jugará contra el Jerez Deportivo y luego contra el ganador del Betis Deportivo Utrera, mientras que en el Grupo 9, Ariel, tenemos sus lineares deportivos, Real Jaén, Valladerbi y un elegido Motril. Pues nada, Ariel, ha sido cortita porque nos pilla el tiempo, pero quiero que le mandes un mensaje también a la afición de Córdoba, no te olvidamos, Ariel, clave, estuvo cinco años en el Córdoba, con un paso intermedio de nuevo por Argentina, ese gol en Getafe y muchos goles más, aunque luego viniste y nos mojaste la oreja con el Hércules, eso también hay que recordarlo, Ariel. Bueno, me equivoqué ese día, pero bueno, un día tenía que suceder eso, pero bueno, al Córdoba, dar las gracias a la afición por haber estado este año tan complicado al lado del equipo, hemos estado todos juntos porque todos los domingos estábamos dentro del campo, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, los que íbamos cada domingo a ver al Córdoba y nadie va a poder con el sentimiento de la afición y con nuestros sentimientos por esa camiseta tan querida. Pues nada, Ariel, muchísimas gracias, un abrazo fuerte y nos vemos en el camino. Hasta luego, Raúl, un abrazo grande. Adiós.